Que hago en la cámara, en el enfoque y en... ¿Por qué los chinos no pueden crear las cámaras con un enfoque bueno? No, fuck, fuck, fuck it's on me Fuck, fuck, fuck it's on me A ver, Ariana Grande Fuck it's on me, por favor Después de media hora de estar enfocando la cámara, lo he conseguido enfocar Gracias, Ariana Grande Bueno, chavales, seguramente como ya habéis visto en el título Este es un vídeo especial, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a nuestros 100 suscriptores? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay recondicionado! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahora no me ves? ¡Ahora no me ves! Estoy aquí Sube Baja ¡Eh! No, sube Y baja ¡Qué calor! Esto es aburrido, ¿eh? Y eso, chavales Más que no sé qué hacer, ¿vale? De especial, ¿vale? Estoy pensando en un qué hacer Aparte, este vídeo va a ser de un especial Si tenéis alguna idea, dejadmelo aquí abajo, ¿vale? Y yo veré qué idea me gusta y tal Pero al momento solo era un vídeo para dar las gracias Deciros que muchas gracias Ahora tenemos 204 suscriptores A pesar de llegar a los 200 Tengo 4 más No 10, ni 80, ni 2, ni 3 4 Y nada, eso, que deciros que muchas gracias Y que se os agradece mucho Todo el apoyo que he tenido Después de pasar meses sin subir vídeo, ¿vale? Ahora estoy subiendo cada lunes Estoy subiendo vídeo Ya estoy más centrado en el canal Y ya están yendo buen éxito los billetes Están siendo bien vistos Bueno, si bien vistos, sí Porque yo que se ponen Están desfocados Y se escucha bien Tengo que mirarlo ¿Os habéis tocado el papachelo? Mirad Y nada, simplemente eso Deciros que muchas gracias Después de un largo camino hemos llegado Y espero seguir aún creciendo mucho más Para que tenéis más vídeos Este vídeo lo vais a tener aparte del vídeo de la semana No sé cuándo vais a tener este vídeo Si mañana... Bueno, es que si lo veis el día que lo suba No va a ser mañana Bueno, no sé cuándo vais a tener el vídeo Pero vais a tener dos seguidos, ¿vale? No sé si el mismo día Un día anterior uno Y al día siguiente el otro No lo sé Pero vais a tener dos Y nada, muchas gracias por todo Ya era un especial Pero no sé cuándo No sé por qué estoy moviendo tanto las manos Parezco que la pelo Y pinto al pelo Y yo no me acuerdo de la canción como era Pero bueno, no pasa nada Qué macración, tío Y nada, eso Que muchas gracias por todo Y nos vemos la semana que viene Eso ya sabéis Lo de siempre Me gusta Suscribiros a uno de los tais Y comentadme cosas bonitas ¿Vale? Y sobre todo Algún especial que tengáis en mente No sé, preguntas O voy a pensarlo Hacerlo de las preguntas Que me dejéis preguntas Y hago un vídeo de preguntas Que lo lógico la cosa Pero bueno, eso Que muchísimas gracias por todo en serio Y nos vemos la semana que viene Adiós